Tras la visita de la gerente general del Instituto de Desarrollo Rural Diana Murillo a Finca Changuena y a Cobasur, algunos vecinos se mostraron complacidos con la noticia, pero otros no tanto. La funcionaria se reunió con las familias para darles a conocer el proyecto productivo que se gestiona y para ello, por medio de un remate, el INDER se adjudicó una propiedad que tiene una extensión de 252 hectáreas y un costo de 1.165 millones de colones. Para las familias de Cobasur, esta noticia los tomó de sorpresa, ya que algunos desconocían de dicha compra, pero ahora esperan que se finiquite la misma para así tener casa propia y tierra donde se pueda sembrar sus cultivos y vivir tranquilos. Además recibieron un documento donde los hace acreedores de estos beneficios. Yo me siento muy contenta, muy feliz y le doy las gracias a Dios porque todo lo que Dios permite para nuestro bien, pues ya ha sido su voluntad, porque sabemos que la voluntad de Dios es que siempre seamos corporados y que seamos felices, que vivamos bien y tengamos donde vivir, donde sembrar lo que tenemos que consumir y para mí eso es una felicidad, una bendición saber que Dios nos ha permitido ser beneficiados de esto y muy contenta y gracias a Dios porque ya tuvimos esa oportunidad y ya y de aquí en adelante es trabajar y salir adelante y esperar en Dios que todo salga bien. que ya somos calificados para obtener una parcela y continuar un proyecto de desarrollo para poder continuar su justicia, bueno para cultivarla y seguir trabajando lo que hemos hecho en esta vida y se siente una buena alegría después de tanto tiempo de estar aquí pulseándole y peleando y tantos desalojos y problemas que hemos tenido, pues se siente muy bien. Mientras que en finca Changen algunos agricultores mostraron su molestia y dijeron que no quieren irse de este lugar, donde tienen más de tres años de vivir y cultivar la tierra, por lo que esperan que el INDEA les ayude a comprar esa finca. Nosotros tenemos aquí cultivos, ya tenemos árboles que ya van a cosechar, sembramos arroz, frijoles, nos mantenemos con esta tierra, nosotros ya la tenemos cultivada, en cambio esta finca 11, tiene palma, tiene gente que trabaja ahí, gente que es campesina y que igualmente la lucha y tienen más años de estar ahí quizás que nosotros, nosotros tenemos cuatro de estar en esta finca, entonces nosotros quisiéramos que sea esta finca y como se lo dije a la señora Diana ahora, en una reunión la asesora de asuntos jurídicos dijo que la finca si no se llegaba a un acuerdo se podía expropiar y ahora solamente dicen no, vamos para otra finca y a nosotros no nos parece eso, nosotros queremos quedarnos aquí. Se estima que en pocos meses estará firmando el acuerdo de la compra de esta finca y así terminar con un conflicto de posesión de tierras.